Oigan, ya llegó el gran día a la semifinal. Miren, ya llegaron los buses. Mucha suerte para todos. ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, aquí estamos todos. Cualquiera de nosotros, ¿sabes qué? Porque para llegar acá tuvieron que superar muchas, muchísimas pruebas. En la escuela primero nos dijeron. ¿Por qué decías? De once. Del Banco Mancana, ¿dónde está la costa caribe? No más carreta, comencemos a ver quiénes son los que van mañana a la final. Con mucho esfuerzo lo lograré. Me he preparado mucho y pues espero que me vaya bien. Me siento como segura de mí misma, pues por lo que adelante estudiando. Como docentes saben que se necesita compromiso para que los niños estén acá. Y es ese instrumento que el ministerio nos dio a los docentes para que tengan esa pasión por el estudio. También nos enseña a nosotros como docentes a superarnos. El país puede ser un país rico en petróleo, en minerales, rico en materias primas. Pero si el país no tiene personas y gente educada, el país no logrará explotar esas grandes virtudes. Todos los 110 para nosotros son los campeones. El lишь se ha dejado con él. Pero si el país no le ha dejado ya. T NYC. Gracias.